Pero la van a cantar con nosotros, ¿sí? No los escucho, ¿la van a cantar con nosotros? Y tu grupo, no los escucho, y tu grupo, de quién, de Rubén Revilla. Si quieres, carasime amor, sincero que estoy yo. ¡Y arriba México! ¡Gracias! 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 air islet productoолжoc.. ... ¡ESTAL defense! ¡APOL T California! ¡Gracias!